¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Carlitos. Ahorita estamos... En este video voy a tratar de unos oficios. Ahorita estoy en el oficio de mi abuelita y trata de... de rapones. De rapones. En México esto es para rellenar agua. Y aquí estamos en una purificadora llamada Agua del Manto. Aquí en la Ciudad de México. Y... Este carrito me gusta mucho porque es... Aquí todos llevan sus garrafones y se van como... Y se van, pero yo no puedo porque él está muy grande. Pero... Vamos a... Inicia. Pero creo que están lavando entonces. Pues no sé. Entonces ya vamos a iniciar con el llenar todo el bote y les voy a enseñar paso a paso como debería hacerse. Según yo, primero, lo ponemos aquí. A ver, yo soy tu asistente. Lo ponemos aquí. Lo ponemos en su carro acá en la avenida. Pero al fin, Ale. Ajá. Ahí está. Ahora échale poquita de eso. Poquita de eso. La de acá abajo. Dame el cargo. ¿Sí? Un poco más. Ahí está. Toma. Ay, Ale. ¿Qué? Se pone bien. Ahí está. Ahora sí. Ok, de aquí procede a esto. Esto me da risa porque es un talago. Está. Listo. Ahora se lava. Lo agarramos. Ahora se pone aquí. Lo ponemos ahí. Ahora le voy a encargar más. Es este botón. Lo agarramos. Lo damos vuelta y aquí. Ahora lo ponemos aquí. Espera, a ver. A ver, que entre bien. Ahí está. Ya sí la de acá azul. Ahora. Echale un poquito. Este es de cura. ¿Sí? La lavar, la lavar. Todo es cura y lavar. Ay, qué padre. Aunque vean que está como aburrido, es divertido. Abuelita. Este negocio es de mis abuelitos. Bueno, de mi abuelita y de mi tío. Pero pueden aquí, en los vecinos de México, que se encierta obviamente, venir. Mira, aquí hay uno mejor. Ahora, de aquí, secamos y echamos. ¿Ya secaste ya adentro? Ya. ¿Está por adentro? Ah. O sea, se pone aquí. Ah, ah, echamos el. Y después, también, porque acá adentro tiene que estar súper lavado. Ahora deja que se seque. Ah, perfecto. Ahora, de aquí. Ya lo vamos. Se llena y echamos. Tres. Es, ponle tres. Vale. Allá. Vale. Bueno, después de que ya lo llenaron todo, lo que vamos a hacer es moverlo aquí, secarlo, secarlo bien de la boquilla, ponerle una tapa de aquí y después ponerle un sello. No, no, no. ¡No! ¡Ya la contaron! ¡No! 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 ¡No perdó esta pendeja! ¡Sí me! ¡Sí! 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 Ahora, con esta pistola vamos a hacer que el sello se adhiera. Ok, no vale, se mueva de aquí. Lo muevo. Para que se pegue, lo muevo. Listo. Para que se pegue, lo movemos. ¿Ya? Ahora se apaga de ahí, lo movemos de acá. Y tenemos un garrafón. La otra tapa que el Alex contaminó aquí está por si las dudas. Ahorita, este, ya terminamos. Pues, vamos a ver qué hacemos de otros videos. Ponganlo en los comentarios. También, vayan a seguirme en mi Instagram. Soy Carlitos, doble Zeta, no se les olvide. Y por último, un bonito... ¡Ashquere! ¡Ashquere! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Esto son dos botas? ¡Ya! ¡Te echaste cuatro! La de Bonafon y el Pura son las frutas, 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 las frutas. Esta es de Fipura, de Fipura es esta, ¿verdad? Fipura es esta. Papá, tú estás aquí bomba, tú estás aquí bomba. ¿Apá te gusta? Estuas es, ¡as ...! Dale… Arránjame otra vez. Pero, ¡es ...! ¡Ahí, cómo está aquí! Deborah cholesterol Gracias por ver el video.